Hacía casi dos años que el Real Zaragoza no ganaba por tres goles de diferencia. Hacía más de tres meses que no dejaba la portería cero. Frente a Numancia, el Real Zaragoza consiguió su primera victoria de 2017. Es todavía pronto para saber si el Real Zaragoza ha conseguido enderezar el rumbo. Ha llegado al punto de inflexión después de un año 2017 realmente desesperanzador. Lo comprobaremos seguramente en el partido frente al Córdoba de este fin de semana. Hay cosas importantes. Mantener la portería cero es absolutamente fundamental. Aprovechar las oportunidades de gol, evidentemente necesario para conseguir el triunfo. Y el Real Zaragoza lo hizo ante un débil Numancia, quizás uno de los clubes más flojos que han pasado por el estadio municipal de la Romareda y que bajaron enseguida los brazos. Es verdad que el Real Zaragoza se vio favorecido por un penalti más que dudoso, pero había que marcarlo y se consiguió ese segundo tanto que le daba opciones al Real Zaragoza de tener mayor tranquilidad y posesión de balón. No es menos cierto que mantener la portería cero con un Saja seguro, con un José Enrique que regresaba a la formación titular y con una dupla como la de Marcelo Silva y Lele Cabrera, que evidentemente dan contundencia a la zaga, es algo tremendamente importante para asegurar los partidos. Como también el buen momento de Javi Ross, vaya golazo que marcó, prácticamente se dejó el alma en el remate. Como también evidentemente que Ángel siga marcando y que indudablemente el Real Zaragoza tenga esos momentos de calidad con Manu Lanzarote que parece recuperado y con ganas de aportar esa sabiduría y ese talento en los mejores momentos de juego del Real Zaragoza. No obstante el partido fue malo, el rival fue muy flojo para lo que nosotros esperábamos de un Numancia que podía haberse jugado precisamente el último tren para conseguir la posibilidad de luchar por los play-offs. En definitiva que hay que disfrutar del triunfo de los tres goles conseguidos por el Real Zaragoza y esperar a que en Córdoba ratifique su situación y evidentemente se aproxime cuanto antes a la permanencia de categoría, esos 50 puntos fundamentales y necesarios para no pasar problemas y luego ya veremos lo que pasa.